El ángulo izquierdo El ángulo izquierdo, de su altura lanza la luz brillante en el torso del que cura. Mostrando experiencia al hombre en su templanza, al grupo formal, se venidad procura. Allí un cuerpo herido, roto y apoyado sobre las manos de un pescador que mira. Un fuerte dolor se anida en el costado. Las vendas cubren en sombras a la herida. El camino de la luz en su abatida siembra la duda que queda iluminada. Fue una brida que falló, o una caída, o quizás un golpe de una mar malvada. En la bodega del barco, el grupo dado tropea una tensión que roza el llanto. Es necesario tanto para traer pescado. Sacro vaso del pescador. Sacro santo.